Música Somos una iglesia con una gran comisión Hola, bendiciones, te habla la pastora Marisela Argenial Y hoy quiero compartir una palabra que viene de parte de Dios para tu corazón Para que Dios pueda hacer grandes cosas en lo más profundo de tu ser A través de la misma, yo quiero que sea el Espíritu de Dios Que redargüe, que levanta y que te pueda edificar Quiero que nos vayamos al libro de Efesios 1, 17 y 18 El libro de Efesios 1, 17 y 18 Cuando usted lo tenga, me dice amén Para que leamos juntos El libro de Efesios 1, 17 y 18 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él El 18, 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A aquel que os ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia De los santos Eterno Rey, venimos delante de tu presencia Para poder adorarte con gozo Y esta mañana, Dios Venimos expectantes de una palabra que pueda marcarnos De una palabra que pueda levantarnos De una palabra que pueda edificarnos Exhortarnos Y una palabra que pueda traer una grata revelación a nuestras vidas Oh mi Dios, hoy en tu presencia estoy Para que sea usted que utilice mi boca como este micrófono Que con denuedo abre la palabra Que con una gran facilidad Oh Dios, pueda transmitir tu mensaje Que primero ha estado en tu corazón Para luego llegar a los corazones de cada uno de los que estamos esta mañana Que hemos venido hambrientos y sedientos de ti Oh Dios, bendigo, hombres, mujeres, jóvenes y niños Que la gracia del Altísimo esté en nosotros Que el favor de Dios nos inunde Y que sea usted que quite todo dolor Que quite toda frustración Que quite toda tiranía, Dios Y que tu poder se mueva Y que tu espíritu haya cabida en este lugar Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Hijo Por ser partícipes en esta bella reunión En el nombre de Jesús Amén Saluda el que tiene al lado esta mañana Salúdelo Solo bendígalo Sin hablar mucho Sin hablar mucho Así, saludo corto Hoy voy a hablar de la sabiduría ¿Cuántos anhelan sabiduría? Diga conmigo Anhelo la sabiduría He venido hoy expectante De adquirir sabiduría Yo ya he venido deseosa también Yo ya hice mi sermón Lo estudié Pero ahora quiero aprender Por tercera vez Ya cuando lo predico Y hoy es un día lindo Porque Dios ha permitido Que estemos en casa de Él Con gozo Con alegría Con mucha satisfacción Para poder bendecirnos Los unos con los otros La sabiduría se necesita En su vida personal La sabiduría se necesita Tanto en los matrimonios ¿Sí o no? La sabiduría se necesita En una congregación A gritos se pide sabiduría Todos necesitamos sabiduría Dígale al que tiene al lado ¡Ojo! Sabiduría Sabiduría Y el tema es lindo Porque yo sé que Es más fuerte La sabiduría Que la belleza En un certamen de belleza Alguien le preguntó A una señorita linda Y otra no era linda Porque todo lo llevaba adentro Y no la voy a describir Porque no quiero molestar ¿Verdad? Pero el caso Que era una linda Físicamente Y la otra Era hasta de tez Bien oscurita Pero toda belleza La llevaba adentro Y todo mundo dijo Esa mujer Pues no es tan bonita Que se diga Pero se ve Su inteligencia Se ve su sabiduría Se ve todo lo que lleva Por dentro Y cuando a ella Le preguntaron ¿Qué es más fuerte Para usted? Si la belleza O la sabiduría Obviamente dijo Para mí Lo más importante Es la sabiduría El hijo que tiene Una madre sabia Como la palabra dice Que la mujer sabia Edifica la casa Pero la necia Pero la necia Con sus propias manos La derriba Mujeres Optemos Por ser sabia Diga conmigo Yo vengo hoy Para optar Por ser una mujer sabia Para edificar Para edificar mi casa Luego un día Salomón se le dio La oportunidad De que ¿Qué quería en la vida? Por sueños Se le presentó El Señor Y le dije Dime ¿Qué quieres? Pide lo que quieras Y se te será Concedido Él dijo Yo quiero sabiduría Para discernir Entre el bien Y el maldichoso Los que tenemos sabiduría ¿Cuántos son Llenos de sabiduría? Y si somos faltos Dice Santiago Que pidamos Y Él nos va a dar Dios abundantemente Y no va a tener reproche Para darte ¿Quién No está becado con Dios? Si Él es el dueño De la sabiduría Y Él es la fuente De la sabiduría ¿Cuánto quieres sabiduría? Apenas una cucharita Del azúcar Un cucharón O un barril Pidamos lo que queramos Porque el libro De Santiago Lo está definiendo Que lo va a dar Abundantemente Y no va a tener reproche Cuando tú le pidas La cantidad Que estimes Efesios 1 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre El Padre De gloria O del Espíritu De sabiduría De revelación Y de conocimiento Le aseguro Que esta palabra Ha tocado Todo mi ser Y la oración Y la oración Que el apóstol Pablo Hizo por la Ciudad de Efeso Por los Efesios Fue una oración Fue una oración De urgencia Que lindo de verdad Cuando Dios Nos ha dotado De sabiduría De discernimiento De revelación De conocimiento Y que hay un momento Que el mismo Espíritu A ti y a mí Nos da La oportunidad De poder Discernir Cómo está Una familia Cómo está Una congregación Cómo está Tu vida Personal Y ustedes Saben que el apóstol Pablo Era un misionero Con viajes Constantes Y un día El mismo Espíritu De Dios Le inspiró Para que fuera A Efeso Y ustedes Saben que en Efeso Había Algo terrible Como la diosa Diana Había una Idolatría Muy arraicada Pero iba Un hombre Lleno de poder Lleno de revelación Lleno de sabiduría Lleno de discernimiento Y sobre todo Con el fuego De Dios Y llegó Efeso Me imagino Que las tinieblas Comenzaron A moverse Me imagino Que se comenzaron A manifestar Cosas negativas Porque había Llegado un hombre Para poner En su lugar Lo que tenía Que poner En su lugar Llegó Pablo Qué lindo Cuando llega Ese hombre Y la oración Primera Que hizo Que Dios Le puso En su corazón Pedir Por la esperanza De Efeso Dos Creer En la riqueza De gloria Que tenemos Los hijos De Dios Y en tercer lugar Pedir Por Efeso El poder Porque sintió Que los pocos Que los pocos discípulos Que habían En la ciudad De Efeso Eran débiles Pero la Biblia A mí me dice En el libro De Joel Diga el débil Fuerte soy Diga conmigo Iglesia Porque usted va a colaborar Conmigo Diga el débil Fuerte soy He venido A adaptar Esta palabra Mediante El Espíritu Santo Para que Todos aquellos Que hasta hoy Se han sentido Débiles Con la intervención Divina Con el poder Que Dios Nos ha dado Con la verdadera Revelación De la palabra Y el conocimiento De la misma Para que abandonemos Hoy la debilidad Para que nos divorciemos Hoy de la debilidad Y podamos decir Con toda autoridad Diga el débil Fuerte 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 soy Aleluya Hoy es un día Para extirpar La debilidad Diga conmigo He venido Anuente Para poder Extirpar Toda clase De debilidad Yo no puedo Ser débil Yo tengo Que optar Por ser Una persona Fuerte Aunque piensen De mí Lo que quieran Aunque digan De mí Lo que quieran Yo solo sé Que sé Que en las manos De Dios estoy Y podía ser La persona Más débil Pero con el Espíritu Santo Dentro de mí Soy más que fuerte Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Me van a ser Testigos En Danlí En Tegucigalpa En San Pedro Sula Y hasta 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 Lo último Lo de la tierra Hoy alaba Iglesia Hoy regocíjate Iglesia Hoy diga El débil Fuerte Soy Aleluya Esto es hermoso Pablo pidió Por Efeso Para que Dios Le diera Revelación Para que le diera Sabiduría Para que Alumbrara Los ojos Del entendimiento Tanto La sabiduría Como la revelación Se piden A Dios Escuchó Iglesia Dos cosas La sabiduría Y la revelación Se pide Como voy a pedir Pastora De la manera Que quiera Si arrodillado Si sentado Como quiera Hacerlo Lo interesante Es la actitud Que cuenta El corazón Dos cosas Pida sabiduría Y pida Revelación Sabe por qué La iglesia Perece Sabe por qué La gente Perece Sabe por qué La gente Vive débil Porque no hay Sabiduría Y no hay Revelación Iglesia Te reto Te desafío A que haya Revelación Y que haya Sabiduría Alaba Dios Alaba El Rey Oh Gloria Le damos A Dios Santiago Ya lo dijo Que lo pidamos Pero también La revelación Se pide Ya no podemos Estar enfrascados En lo mismo Ya no podemos Ser los mismos Del año pasado Debemos crecer Debemos desarrollar Debemos tener De nuevo De la palabra Donde tú vayas Donde te estaciones Donde trabajes A donde vayas El de nuevo Tiene que estar En ti La revelación Tiene que estar En ti El poder De Dios Tiene que estar En ti Hoy es el día Para cambiar Yo le dije Yo le dije a Dios Estos días No importa Que yo me vaya Deteriorando Porque día Con día Uno va Envejeciendo Pero Por dentro Quiero Renovarme 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 Oh Que poderoso Es Dios El Dios Que tenemos Puede renovarnos Y por dentro Podemos fluir 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 Y fluir Y llegar al lugar Donde vayas La gente va a comenzar A notar La enorme diferencia Del que tiene Revelación Y el que tiene La sabiduría Que Dios da Yo tengo que ir Al trono De la gracia Para pedir dos cosas Cuantas veces Vamos a pedir Ay yo quiero un carro Ay yo quiero una casa Yo quiero aquí Yo quiero ropa Yo quiero Si eso es añadidura Por favor Hombre Escuche Hasta uñas acrílicas Pide Amados Esas son pequeñeses Mire Pidamos sabiduría Y pidamos Revelación Iglesia cuadrangular Este es el tiempo Para pedir sabiduría Y para pedir revelación No puede vivir Pidiendo Añadidura Pide lo espiritual Opta Por lo espiritual Opta A mí todas estas cosas Me vienen Por añadidura Yo le decía El otro día A alguien Alguien de la casa Llegó Con tres trajes Bellos Bendigo esta mujer Que me lo llevo A casa Porque yo no pido Añadidura Eso viene Eso llega Y cuando llegué A la casa Le dije Selena ¿Quién vende Trajes? No Se los trajeron A usted Pastora Colores bellos Y lindos Trajes Yo por añadidura Sabiduría Sabiduría Y venimos pidiendo La revelación Pablo se enteró Que la iglesia De fe Eso estaba Débil Que triste Llegar a una casa Y que el hombre Y que el hombre O la mujer De Dios Detecten Que aquí hay Una debilidad Una chismografía De miedo Una murmuración De miedo De cargar Toda la De la De la gente De lo de la gente De miedo Es una debilidad Hombre No podemos Estar Empecinados En el mismo Círculo Vicioso Haciendo lo mismo No, no, no Yo no me conformo Con esas boberías Yo quiero optar Por cosas grandes En el nombre De Jesús Hoy alaba Iglesia La iglesia No puede ser Débil La iglesia No tiene que estar Parada En cosas triviales Hoy he venido Para hablarte Para que te levante Y que creamos En las cosas Grandes Sabiduría Y revelación Pero Pablo Tomó el diagnóstico De la iglesia De Efeso Unos pocos Disípulos Y estaban Todos débiles Iglesia Cuadrangular Dios me ha Mandado A decirte Con todo Mi corazón Deja de ser Débil Levántate Y sé fuerte No podemos Estar metidos Con el mundo Y con Dios Y te remarco Siempre No podemos Estar en las dos Aguas No podemos Estar en los dos Carritos No podemos Estar con un pie Allá Y el otro Por acá Seamos fuertes 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 Abraza al que Tiene al lado Y dígale Chiquito Chiquita Fuertes 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 En el nombre De Jesús Queremos Que la iglesia Sea fuerte Fuerte Oh gálatas Insensatos Quien Os fascinó Para oír Cosas que no Tenían que Escuchar Y en otra Versión Dice Quien Os Hechizó El oído Para lo que No teníamos Que escuchar Ni hablar Lo que no Tenemos Que hablar Sino que este es el tiempo Para vivir más santo Que nunca Porque pastora Porque los tiempos Son malos Porque la apostasía Ha ido incrementando Día con día Y yo tengo que Apuntar siempre A lo espiritual Ver a Él Y santificarme Y crecer Desarrollar A la estatura Del varón Perfecto Que Jesucristo Alaba esta mañana Dios Porque cuando Pablo llega A Efeso Se encuentra Con una iglesia Débil Si el sentir Y el corazón De Pablo En ese momento Fue Tan difícil Que no siente El pastor De una congregación Cuando la gente No quiere Volverse fuerte Quieren seguir Haciendo Lo mismo Que se hacía Cuando No éramos Hijos de Dios Cuando éramos Creación Que teníamos La licencia Para hacer Todo lo que Se nos viniera En gana Pero que ahora Que estamos En Cristo Hemos renunciado A la vieja Manera De vivir Para vivir Como hijos Convertidos Con el sentido De la palabra Y este hombre Se sintió triste Ahí en el libro De los hechos 19 Ahí está Todo mi mensaje Todo mi mensaje Primero Vamos a ver Con la batalla Que se encuentra Pablo En primer término Hablo con Lo de la iglesia Y le dijo Recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Ellos le dijeron Ni siquiera Habíamos oído Que hubiera Un Espíritu Santo Entonces Dijo En que Pues fuiste Bautizados Ellos dijeron En el bautismo De Juan Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo Al pueblo Que creyera En aquel Que vendría Después de él Esto es En Jesús El Cristo Cuando Oyeron Esto Quedaron Asustados Pablo Nosotros No sabía Que existía El Espíritu Santo Que batalla La que tenía La iglesia De fe Amado La iglesia Que le da Lugar Al Espíritu Santo Es una iglesia Viva Es una iglesia De poder Es una iglesia Donde el Espíritu Santo Hace cuantas Cosas Poderosas Por eso Por eso Que importante Es lo que Apunta Pablo Con la Primer Batalla Que me Encuentro Es Con la Ignorancia Del Espíritu Santo En Efesios Y yo Yo no Entiendo Como Pablo Se sintió En el momento Que esa gente Le dice Ni siquiera Conocemos Quien es Él Iglesia Es urgente Que cada Oveja De este Rebaño Que cada Disípulo Que cada Maestro Que cada Alumno Que cada Hombre Y mujer De Dios De las Zonas Incluyendo El pastorado Hayamos Recibido El bautismo Del Espíritu Santo Debe Haber Hambre Debe Haber Sed Debe Haber Ese Inmenso Deseo De tener El bautismo Con nosotros Y recibir Poder Cuando Venga Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y es que Debemos Cultivar La relación Con Él Debemos Comunicarnos Con Él Todos los Días Allí Donde Estés Dile Amado Y Amada Gracias Porque Tú moras Dentro De Mí Hable Con Él Hombre Y diga Al Espíritu Santo Gracias Yo siento Imperfecto Siendo Lo que Soy Tú me Elegiste Para que Yo fuera Morada Tú y Alabe Iglesia Alabe 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 Espíritu Santo Guíame Para tomar Cada decisión En mi vida No metamos La de caminar Hombre Tomando Decisiones Que nunca Estuvieron En el corazón De Dios Por eso Llevamos Grandes Chascos En la vida Y cuando Decimos Malaya No obedecimos A la voz De Dios Cada decisión Debe tomarse Guiado Por el Espíritu Santo Aún En lo más Chiquito Aún En lo más Diminuto Debemos Tomar En cuenta Al Espíritu Santo Para tomar Esas Decisiones Que lindo Que el Espíritu Santo Dice Aún Todo Lo escondido Lo revela Por mucho Que hagamos Allá En lo escondido En su momento Sale a luz Porque El Espíritu Santo Se encarga De sacar a luz Lo que esté Escondido Desata La habilidad En mi Espíritu Santo En mi Empresa En mi Colegio En mi Universidad En el Ministerio Donde Fuera Desata Desata Suelta Esa habilidad En mi Y cuando Tú Cultives La relación Con el Espíritu Santo Serás Otro Pero Sabe Sabe Que Era Una De La Batalla De Este Hombre Una De Esa Batalla La ignorancia De La Persona Del Espíritu Santo Pero Me llama La atención Aquí Cuando Oyeron Los Defecios Estos Fueron Bautizados En el Nombre De Jesús Y Habiendo Pablo Impuesto Las Manos Vino El Espíritu Santo Sobre Ellos Hablaron Lenguas Y Profetizaron También Que No Hace La Ignorancia Del Espíritu Santo Quedó Caducada Ese Momento Porque Hubo El Poder El Derramamiento Del Espíritu Hablaron Lengua Y Se Levantó El Uno Se Levantó El Otro Se Levantó El Otro Y Profetizaban Esa Primer Batalla Ya Fue Abolida Porque La Ganó Pablo De Esta Gente Fuerte Necesitamos Diga El Débil Diga El Débil Oiga Que Lindo Ese Hombre Quitó Una De Esas Debilidades Y Ahí Va Avanzando El Hombre Seguidamente Dice La Palabra Había Perdido La Iglesia De Efeso La Había Perdido El Poder Y La Autoridad Espiritual Quiero Leerte Siempre Hecho 19 13 Dice Pero Algunos De Los Judíos Exorcistas Ambulantes Intentaron Invocar El Nombre Del Señor Jesús Sobre Los Que Tenían Espíritus Malos Diciendo Os Conjuro Por Jesús El Que Predica Pablo Había Siete Hijo De Una Tal Ezeba Judío Jefe De Los Sacerdotes Que Hacía Esto Pero Respondió El Espíritu Malo A Jesús Conozco Y Conozco A Pablo Bueno Y Ustedes Quienes Son Mira Que Cosa Y Esto Fue Notorio En El Nombre De Quien Estaba El Espíritu Malo Saltó El Espíritu Malo Sobre Ellos Y Lo Dominaron Pudo Más El Malo Que El Bueno Porque Había Falta De Poder Y Autoridad Y Mire La Palabra Continúa Diciendo Y Aquella Casa La Gente De Esa Casa Fueron Desnudos Heridos Esto Fue Notorio En Todos Los Que Habitaban En Efeso Porque No Estaban Preparados La Otra Batalla Que Encontró Pablo Allí En Efeso Fue La Falta De Poder Yo Conjuro En El Nombre Del Cristo Que Predica Pablo Que Era Eso Si La Autoridad Dios Nos La Dado A Nosotros Y El Poder Había Carencia Del Poder Espiritual Y Que Terrible Cuando Hay Carencia Una Vez Más Denuncia Que Hay Debilidad Porque Se Pusieron Hacer El Exorcismo Y Salieron Heridos Desnudos Acobardados Porque El Espíritu Malo Pudo Más Que Ellos No Estaban Preparados Iglesia Dos Batallas La Primera Carencia Del Poder Del Espíritu Santo Del Conocimiento De La Persona Del Espíritu Santo Y La Segunda Batalla Deficiente En Poder De Dios Una Iglesia Débil Una Iglesia Débil Serios Problemas Morales Y Familiares Hechos 19 18 Muchos De Los Que Habían Creído Venían Confesando Dando Cuenta De Sus Hechos Asimismo Muchos De Los Que Habían Practicado La Magia Trajeron Los Libros De Brujería Y Los Quemaron Delante De Todos Y Echa La Cuenta De Su Valor Ayó Que Era 50 Mil Piezas De Platas Así Crecía Y Prevalecía Poderosamente La Palabra De Dios La Otra Debilidad Amados Esta Debilidad Era triste Porque Habían Problemas De Hechicería Había Libros Quizá Estaba La Biblia Y Podían Leer Biblia Y Podían Leer Algunos Libros Adicionales A La Misma Pero También Leían Los Mismos Libros De Magia No Podemos Estar Con Mezcolanzas No Podemos Estar Mixtando Lo De Dios Es De Dios Y Lo De Satán Es De Él Pero Sabe Que Cuando El Espíritu Santo Hace Una Obra Completa Llegó Pablo Y A Través De Todo Lo Que Ellos Fueron Viendo Como La Batalla Fueron Cayendo Una Tras Una Ellos Mimos Se Encargaron De Traer Todos Los Libros Que Estaban Escondidos De Hechicería Porque Porque Espíritu Santo Revela Las Cosas Escondidas Yo Pregunto Esta Mañana Que Cosas Escondidas Hay Dentro De Nosotros Esta Es Una Mañana Para Revelar Lo Que No Viene De Dios Lo Que Contradice A Dios Y A Su Palabra Y Dice La Palabra Que Esa Gente De Efesios Fue Redarguida Por El Espíritu Y Comenzaron A Hacer Una Limpieza En Casa Para Sacar Todo El Material Que No Abonaba Para Nada Bueno En Sus Vidas Espirituales Trajeron La Cantidad De Libros De Hechicería Se Lo Llevaron A Pablo Y Pablo Los Quemó A Él No Le Importó Cuánto Habían Gastado Según La Estadística Aquí Estos Libros De Magia La Cuenta Era De 50.000 Piezas De Plata No Tengo El Dato Exacto En Dólares Cuando Es Una Cantidad Exagerada Exuberante Involucrada En Los Libros De Brujería Esta Mañana Dios Quiere Que Volvamos A Dios Y Que Toda Debilidad Sea Sustituida Por la Fuerza Del Espíritu El Que Viene A Dar Valentía El Que Viene A Dar Valor A Tu Vida Y A La Mía Es Dios Y Hoy Es El Día Para Creer Que Somos Más Que Victoriosos No Se Puede Estar En Contacto Con La Hechicería No Se Puede Estar En Contacto Con Lo Que No Conviene Con Lo Que Contradicia La Palabra Yo Le Pregunto Si La Iglesia De Efesios Pregaba Con Tantas Batallas Pero Vino El Gigante En El Espíritu El Apóstol Pablo Para Remeter Contra Toda Batalla Y Todas Fueron Ganadas Si La Batalla Fueron Ganadas En La Iglesia De Efesios También Hoy Dios Te Habla A Ti Y A Mí Para Poder Arremeter Contra Toda Batalla Que Te Ha Puesto Débil Que No Puedes Prosperar En Tu Vida Espiritual No Puedes Desarrollarte No Puedes Caminar Un Poco Más Hacia Adelante ¿Cuál Es La Batalla Que Te Tiene Manejado ¿Cuál Es La Batalla Que Te Tiene Robotizada O Robotizado ¿Cuál Es La Batalla Que Te Tiene Arrinconado Y Encarcelado Por Favor Iglesia Esta Es La Mañana Para Reaccionar Esta Es La Mañana Para Reaccionar Todo Lo Que Te Aqueja Todo Lo Que Te Tiene En Prisión Levanta De Iglesia Levanta De Iglesia Dígale Al Dios Del Cielo Padre Yo Vengo Arremetiendo Contra Toda Batalla Diga El Débil Diga El Débil Hoy Es El Día Para Echar Fuera Toda Debilidad Diga Conmigo Debilidad Te Vas Debilidad Te Vas Porque El Poder Ha Venido Sobre Mi Vida Hoy Alaba Tu Dios Hoy Alaba Tu Dios Oh Gloria Damos A Dios Yo Continúo Con Esta Palabra El Miércoles El Miércoles Solo Di Un Inciso Nada Más Yo Continúo Con Ella El Miércoles Porque Esta Es Una Lindura De Palabra Yo Quiero Que Toda La Gente Que Está Batallando Con X Oye Cosa Venga Aquí Aquí No Puedes Salir Débil Si He Venido Con Esta Palabra De Poder Es Para Que El Espíritu Santo Te Empodere Y Renuncia A Todas Las Debilidades Que Te Aquejan Hay Familias En Debilidad Hay Gente Que Está En Debilidad Hay Ministerio Débiles Hoy Es La Mañana Para Venir A Decirle A Esas Batallas Que Te Han Gobernado A Esas Batallas Que Te Han Tenido Subyugado Hoy Es El Día Para Que Salga No Me Va A Decir Que Usted No Tiene Una Batalla Se Me Viene Toda La Gente Ya Se Me Viene Toda La Gente Ya Jalá Dios Y Dígale Dios Padre Yo Vengo Entregarte Esta Batalla Quizá Yo Lo Vengo Entregando Batallas Esta Mañana No Quiero A Nadie En Las Cías Aquí Todo Mundo Tiene Necesidad Solo Las Que Están Con Bebes En Sus Brazos Son Las Únicas Personas Aleluya Levanta Tus Manos Al Cielo Ríndete Dios Mi Batalla Es La Siguiente Oh Iglesia Cuadrangular Hoy Es El Día Para Liberar Esas Batallas Hoy Es Batallas Salgan Huyendo Oh Gloria Damos A Dios Toda Batalla Que Ha Gobernado Tu Vida Hoy Sale Huyendo Hoy Hemos Venido Para Que Nos Constituyamos En Una Iglesia Fuerte Fuerte Iglesia Fuerte Oh Ahora Mijo En El Nombre De Jesús Oh Gloria Su Nombre Dios Si esta Palabra Le Ha Sido De Bendición Quiero Que Ore Conmigo Señor Jesús Vengo Delante De Ti Reconociendo Que Soy Pecador Hoy Quiero Que Borre Mis Pecados Que Borre Mis Iniquidades Y Que Inscribas Mi Nombre En El Libro De La Vida En Jesús Amén Amén Amén